Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Hoy vamos a estar hablando sobre tres temas importantísimos que es el matrimonio, el ministerio y la familia. Dignos de traer a conversación. Tenemos una invitada muy especial, ella regresa al programa pero con un nuevo nombre porque Impacto de Vida es nuevecito para nuestra programación y feliz de tenerlo porque queremos impactar sus vidas. Trayéndoles conversaciones y temas importantísimos con ministros muy importantes a través del mundo y hoy está con nosotros desde Guatemala vía Skype la pastora Mercy Figueroa. Bienvenida pastora, gracias por decorar este programa y traer información que va a edificar a toda persona que va a tener la oportunidad de escuchar y ver este programa. Así es, muchísimas gracias por la invitación, qué bendición, qué privilegio poder estar con ustedes nuevamente después de un año, poder regresar acá por medio de estas actualizaciones que tenemos por medio de Skype. Realmente es una bendición poder compartir nuevamente con ustedes y como dices tú, venimos renovados, después de un largo proceso de pandemia. Yo creo que el Señor está haciendo cosas maravillosas en la vida de todos nosotros y pues me siento muy bendecida, muy privilegiada de poder estar nuevamente con todos ustedes. Gracias pastora, me encanta la palabra renovación, necesitamos siempre renovar estas áreas que todos somos partícipes, muchas de las personas que nos ven están en medio de un matrimonio, están en medio de un ministerio y claro la familia que a todos nos concierna y cómo podemos nosotros traerles mayor información sobre y comenzamos con la parte matrimonial. Claro, amén, claro que sí, la verdad es que pues hablando ministerialmente la parte matrimonial es una esencia realmente de parte de Dios para nuestra vida. Creo que definitivamente cuando Dios creó al ser humano, creó al hombre y a la mujer, de verdad, destituyó de una vez, estableció, perdón, estableció desde el principio de los tiempos, lo podemos ver en Génesis, cuando el Señor creó al hombre y creó a la mujer y estableció lo que es el matrimonio. Y la verdad es que la palabra matrimonio implica muchísimas cosas, pero una creo que de las más importantes es que el matrimonio a lo largo de la vida se convierte en un reto para todos nosotros. Es verdad pastora, porque estamos hablando de dos personas que se convierten en una, que tienen que conllevar lo que es el patriarca de la familia, también el ministerio, cómo es que ellos saludablemente, diría yo, podrían balancear estas tres importantes etapas de la vida de un ser humano. Así es, tú dices algo muy importante y es balancear, realmente balancear el ministerio con la familia y el matrimonio se convierte en un reto hoy en día para todos nosotros, los ministros que estamos predicando la palabra del Señor, extendiendo el evangelio y creo que soy fiel creyente de que definitivamente todo empieza desde casa, definitivamente todo empieza desde casa. El Señor desde el inicio, desde el comienzo, dijo, dejará por tanto el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para ser uno solo y es bien bonito y es bien agradable escuchar estas palabras de parte del Señor para nosotros, porque realmente convertirnos en uno solo también es un reto, ¿verdad? Porque tú bien dices, o sea, son dos personas que se unen con diferentes costumbres, caracteres, ¿verdad? Y pensamientos que en un momento tienen que unificarse. Pastora, es importante aclarar que la familia viene sobre todas las cosas, es la primera institución que Dios estableció sobre la faz de la tierra, pero muchos ministerios tienden a no darle ese calor, no darle ese lugar de importancia, porque se introducen demasiado en el ministerio, el ministerio tiene mucha demanda en cuanto a la atención de las personas, de las necesidades, que es muy normal, porque queremos ayudar, queremos dar de lo que Dios nos da, pero qué importante es entender que la familia es lo primordial, es lo que realmente nos establece para nosotros poder felizmente ayudar a otras personas. Así es, es muy importante. Acá en Guatemala, en un área de lenguaje, por así decirlo, en una cátedra, se establece a la familia como la base fundamental de la sociedad, y yo creo firmemente en que también la familia es la base fundamental del ministerio, ¿verdad? Es importante que podamos todos nosotros involucrar a nuestra familia dentro del ministerio, ¿verdad? Es importante que podamos inculcarle a nuestros hijos la importancia realmente de poder trabajar unidos, ¿verdad? Porque la familia para eso está, para trabajar unidos, para trabajar colectivamente, ¿verdad? Trabajar en equipo. Entonces yo creo que al igual que la iglesia, ¿verdad? Desde la cabeza, ¿verdad? Los miembros del cuerpo tienen que ser realmente unidos y estar conectados unos con otros para poder realmente ejercer este trabajo tan hermoso y tan precioso. Realmente el ministerio de seguir a Jesús, el ministerio de predicar el evangelio, es un camino lleno de obstáculos que creo firmemente que solamente uno, con la ayuda de Dios, y dos, con la ayuda de la familia podemos avanzar y sacar adelante. Gracias, pastora, por esos gran consejos de cómo conllevar el matrimonio y cómo mantener el ministerio. Y es involucrar a la familia, que sean partícipes, que ellos también puedan ver el esfuerzo, la lucha, y lo que cuesta, porque estamos hablando de personas que vienen y nos afectan de una manera que puede ser positiva o negativa si el núcleo familiar no está bien establecido. Algunas de las cosas que podemos compartir cuando la efectividad no es positiva, ¿cuáles serían algunos de los problemas que pueden enfrentar algunos de estos matrimonios donde no hay estabilidad matrimonial ante todo? Guau, yo creo que, bueno, hay muchas, hay muchas, definitivamente hay muchas oposiciones. La principal, creo yo, que el principal enemigo que tenemos pues es el diablo, ¿verdad? Bueno, definitivamente es la principal oposición que tenemos como hijos de Dios, como ministros y como familia. O sea, el diablo, una de las cosas que pretende es destruir, no solamente al ser humano, sino destruir su núcleo familiar. Entonces, una de las primeras oposiciones es el diablo, ¿verdad? Pero, ¿cómo vamos a lograr vencer este tipo de circunstancias que se nos atraviesan? Hay muchas, muchas otras más, pero yo creo que es importante poder aprender a comunicarnos. La falta de comunicación en el matrimonio y en la familia provocan muchos problemas, porque tenemos que aprender a compartir con nuestros hijos, ¿verdad? Compartir con nuestra pareja la visión que Dios ha puesto en nosotros y poder extenderla hacia los demás. Hay varias dificultades, pero creo que una de las más fuertes, ¿verdad? Es la falta de comunicación. La falta de comunicación. Y también hay una que es muy importante y es no buscar al Señor en familia. Eso es bien importante. Si nosotros aprendemos, si nosotros buscamos al Señor en familia, tener altares familiares, momentos de adoración. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, nosotros como iglesia, pues, aún no podemos reunirnos, ¿verdad? Y no podemos estar con toda la congregación. Si bien es cierto, pues, no es muy grande aún, porque apenas tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? De haber iniciado con el ministerio. Pero nuestro trabajo ha sido ir de casa en casa, ¿verdad? Adorar de casa en casa, predicarles de casa en casa. Ha sido un trabajo duro, pero un trabajo muy bendecido. Y un trabajo de verdad donde nuestros hijos han podido ver la mano de Dios y han podido ver cómo Dios realmente recompensa, ¿verdad? A las personas, cómo Dios llena a las personas. Porque mediante esta pandemia, todo lo que ha venido pasando durante este tiempo, ¿verdad? Que ya vamos a llegar al año casi de esta situación a nivel mundial. Yo creo que es importante que podamos levantar altares familiares en cada casa, en cada hogar, ¿verdad? Levantamos un altar de adoración, un altar donde podamos declarar que el reino de Dios se establece en cada casa y en cada hogar. Yo creo que esa es una de las principales formas en las que podemos combatir todas aquellas, ¿verdad? Que vienen a atacarnos. Pero sí, yo creo que una de las principales es la falta de comunicación. Es bien difícil porque a veces nuestros hijos, como te decía al principio, pues están en diferentes edades, ¿verdad? Entonces, y las personas tienen la mirada puesta en los pastores y la mirada puesta en los hijos de los pastores. Pero se les olvida por un momento que aún seguimos siendo perfeccionados. Estamos en un camino hacia la perfección en Cristo Jesús, pero mediante ese camino nosotros estamos siendo perfeccionados. Yo creo que esa es una de las cosas que muchas personas evaden, evaden, porque como somos los ministros, como somos los hijos de los pastores, ¿verdad? Tenemos que ser impecables. Entonces, creo que hay mucho que desglosar con este tema, ¿verdad? Pero por el momento ahí me quedo. Me encanta lo que acabas de desglosar, porque eso nos hace seres humanos sensibles, personas que sí tenemos debilidades, tenemos fortalezas, y estamos tratando con eso a la misma vez con ayudar a las personas. Y eso nos hace sensibles y nos hace también vulnerables a que el Señor sea el que nos dé las fuerzas y el que brille Él y no nosotros. Así es. Maravilloso, me encanta. Y sí podemos lograr balancear lo que es el matrimonio, lo que es el ministerio y la familia, y llevarla a un balance donde hay felicidad. Así es. Hay momentos de situaciones que tenemos que enfrentar, como todo el mundo, pero sí tenemos muchos momentos de alegría, de gozo, porque descansamos en el Señor. Y eso es importante, traerlo a conversación, para que las personas puedan percibir que sí se puede alcanzar con la ayuda de Dios. Así es. Eclesiastes, en el capítulo 3 de Eclesiastes, pues nos habla acerca de que para todo hay tiempo, ¿verdad? Para todo hay tiempo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, entonces yo creo que es muy importante que nosotros nos podamos agarrar de esta palabra, porque tenemos que aprender, como decía esto al principio, balancear, ¿verdad? Porque estamos hablando de tres situaciones, el matrimonio, el ministerio y la familia. Entonces tenemos que aprender a balancear estas tres áreas, ¿verdad? Para poderles dar a cada una lo que le corresponde y darlo lo mejor que se pueda, porque muchas veces nos pasa que quedamos más en el ministerio, pero se nos olvida el matrimonio y a veces se nos olvida la familia, se nos olvidan los hijos. Por ejemplo, nosotros en este momento pues hemos aprendido muchísimas cosas, la verdad es que, como te digo, realmente yo siempre he dicho, este caminar del ministerio realmente es un camino de aventuras, un camino lleno de situaciones en las que aprendes todos los días, el Señor todos los días te enseña más de algo. Oye, a mí me gusta mucho lo que dice Ecclesiastes, cerrando esa parte donde hay tiempo para todo, me gusta mucho Ecclesiastes 3.12 que dice, Así que llegué a la conclusión que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar la vida mientras jugamos. Claro, sanamente, ¿verdad? Definitivamente hemos llegado a un punto, nosotros nos convertimos en hijos de Dios y nuestra diversión es totalmente diferente a la que el mundo da, ¿verdad? Entonces, es bien importante también poder balancear esos momentos, esos momentos, no descuidar a nuestros hijos, pero tampoco descuidar al ministerio ni descuidar el matrimonio. Es bien importante y una de las bases fundamentales para que esto no suceda es lo que te decía hace un momento, tener altares familiares, tener un momento con tu familia. Por ejemplo, nosotros ahorita todas las noches nos quitamos ahora con nuestros hijos, ¿verdad? Y a pedirle al Señor y estamos un momento con el Señor. Y sabes, a veces no importa cuánto tiempo es, lo importante es darle calidad de tiempo al Señor. Pasamos todo un día, he criado todo un día lleno de diversas situaciones en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, yo pues soy 100% mamá, 100% ama mi casa y tú sabes qué implica estar en casa, ¿verdad? Uno no para, realmente eres la primera que se levanta, la última que se acuesta, entonces, y aún estando acostada, te acuerdas de algo y te levantas a hacerlo. Entonces, de verdad, es un trabajo bastante largo, pero tenemos que aprender a balancear ese tiempo, a balancear ese tiempo juntamente con el ministerio. Porque en el transcurso del día, pues, me toca administrar, me toca hablar por alguien, me toca administrar a mis hijos, entonces, me toca hablar con mi esposo. Entonces, estamos así, estamos así. Yo creo que aprender a balancearlo es lo más importante. Pastora, háblanos un poquito de su ministerio en estos momentos que ya estamos finalizando este año. ¿Cuál es el proyecto que tienen ahora para el nuevo año? Aunque todavía estamos pasando por este proceso mundialmente. Pero, ¿qué expectativa tienen? Pues, la verdad es que estamos, como te decía hace un momento, estamos trabajando de casa en casa. Somos un ministerio que, pues, el Señor estableció. Pues, yo, número uno para buscarlo a él y para adorar. Somos un ministerio 100% de adoración. La iglesia, pues, se llama Follow Jesus Church. Nosotros estamos ubicados en Amatitlán. La iglesia central se encuentra en la ciudad capital de Guatemala. ¿Verdad? Nuestro pastor general, pues, es pastor Jorge Francia. Y realmente ha sido un reto para todos nosotros estar ahorita de pie. Yo creo que, más allá de expectativas, más allá de todo eso, una de las cosas que el Señor quiere en este tiempo, ¿verdad? Es volver a reconciliar a la misma iglesia. Es tremendo, es triste, ¿verdad? Pero muchas personas en el transcurrir de este año, desde que inició el problema del COVID, hasta ahorita, hubo muchas personas que se enfriaron, muchas personas que incluso se enojaron y se molestaron con Dios. Muchas personas que están atravesando por situaciones económicas muy duras, por situaciones sentimentales muy duras, por pérdida de un miembro de su familia o de varios miembros de su familia. Porque a muchas familias en el mundo les tocó no solamente perder un miembro de su familia, sino a varios miembros de su familia. Entonces, ahorita, en este momento, creo que los corazones están muy duros, están muy sentidos. Y es triste en cierta forma, ¿verdad? Pero hay que decirlo. Y nos toca evangelizar a la misma iglesia. Entonces, nuestro proyecto, ¿verdad? Ahorita, desde ahorita hasta donde el Señor diga, es la evangelización. Ese es nuestro proyecto ahorita. Volver a levantar esos lugares de adoración en cada casa, así como nuestro Señor Jesucristo lo hacía. No dependía el Señor de un templo. El Señor caminaba y el Señor buscaba dónde lo podían recibir y ahí Él llegaba. Entonces, eso es lo que nosotros estamos implementando en estos momentos. Llegar a las casas, adorar con las familias, ministrar a las familias. También alimentar a nosotros, porque no solamente nosotros llevamos, sino que también traemos. No solamente nosotros vamos a dar, sino que también nosotros nos llenamos. Yo creo que una de las partes importantes que como ministros tenemos que seguir marcando y seguir estimulando es que nosotros también tenemos que llenarnos. No solamente tenemos que estar dando, 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 sino que también tenemos que aprender a llenar, ¿verdad? Estos vasos que el Señor usa constantemente. Tenemos que estarnos preparando, tenemos que estar en constante comunicación con el Señor. Y en estos tiempos es tan lindo porque el Señor tiene su oído atento, atento a su pueblo. Entonces, creo que es un momento donde la iglesia tiene que levantarse poderosamente. Donde la iglesia tiene que levantarse para levantar a los mismos, ¿verdad? Sin dejar a un lado, ¿verdad? La evangelización hacia el mundo, porque también es nuestro trabajo y nuestro deber por amor, por agradecimiento y porque así lo dejó establecido el Señor, ¿verdad? Pero creo que en este momento es importante que podamos, pues, levantar altares. Yo a eso le apunto en este momento con mi familia, en eso estamos con mi esposo. Estamos apuntando a levantar altares de adoración en las casas, ¿verdad? A levantar altares de adoración donde el Señor pueda manifestarse de maneras impresionantes, de maneras sobrenaturales como Él lo puede hacer. Pastora, muchísimas gracias. Son tiempos proféticos e importantísimos para nosotros acercarnos a Dios. Y estamos muy agradecidas con usted. Gracias por desglosar este tema tan bonito que nos concierne a todos. Y los felicito. Sigan adelante con este lindo y hermoso trabajo de trabajar al Señor y al ser humano, al prójimo. Así es, así es. Quisiera que compartiera algunos contactos para que la audiencia tenga la posibilidad de poder contactarles. Gracias. Pues, estamos en Facebook como Follow Jesus Church Amatitlan. Pues, en mi perfil me pueden buscar como Missy Figueroa. Entonces, estos son los únicos contactos, ¿verdad? Que por el momento, pues, tenemos. Escríbanos. Nosotros estamos disponibles para orar por ustedes, para orar por medio de las páginas, ¿verdad? Por medio de los perfiles. Hemos también hecho una labor por medio de estos perfiles, ¿verdad? Para apoyar a las personas en oración. Al principio de la pandemia nos escribieron muchísimas personas para orar por ellas. Y una de las cosas que más se dio, pues, fue el temor, ¿verdad? Pero, pero gracias a Dios hemos logrado vencer esta situación. Y yo creo que la victoria ya está, ya está hace muchísimo tiempo. Y solo es cuestión de que nosotros, pues, la tomemos y la agarremos, ¿verdad? Y la trabajemos para nosotros. Muchísimas gracias, pastora. La vamos a tener acá de regreso nuevamente con otros tópicos importantísimos. Somos una gran familia. Aquí tienen a OVM Radio y OVM TV para poder compartir todas las novedades y todas las cosas que Dios ponga en sus corazones. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestra bella audiencia. Pueden conocer más de la pastora Mercy Figueroa a través de nuestras redes sociales. También en nuestro sitio web. Por favor, visítenlo en www.ovmradio.com. Para todos ustedes, los bendigo y los amamos. Tengan un lindo día. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Chao. Chao. Gracias por ver el video.